Estamos hablando, sí, yo creo que no es una cuestión de querer seguir viviendo en un lugar para no hacer nada. A mí me parece que, yo se lo dije al gobernador electo, si hay algo que queremos con el equipo de la gestión de la ciudad de Santa Fe, es seguir sirviendo desde la política a las necesidades de la gente. ¿Tiene ganas de hacerlo? Sí, sí, claro, sí, 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 tengo muchas ganas, el equipo tiene muchas ganas. Si logramos ese lugar seguramente vamos a acompañar a Maxi Pujaron. El socialismo se pronunció a favor de la candidatura de Maza. Yo ya hice apreciaciones sobre eso, nosotros nunca vamos a votar a una persona que va en contra de las instituciones, nosotros somos pro instituciones, pro educación, pro universidad, nuestra gestión ha sido una gestión transparente que ha servido a la gente. Cualquier persona que vaya en contra del sistema democrático no va a estar en los planes de nosotros y si Milei sabemos que está ahí seguramente nosotros no estamos en ese lugar. ¿Se van a votar a Maza entonces, digamos, contra Milei como lo hizo el socialismo? Nosotros también somos personas que van doctrinariamente y nosotros acompañamos al Partido Socialista en su decisión.